Señora Presidenta, un gusto tenerla con nosotros y bienvenida. Gracias, es un gusto para mí estar aquí en el Instituto Tecnológico Espíritu Santo, un instituto con mucha trayectoria y prestigio en nuestra ciudad y en el país. Para usted, ¿cuáles considera que son los retos para poder alcanzar una educación superior de calidad? Son varios retos y gracias por la pregunta que es muy interesante. En primer lugar, tener la conciencia de la importancia de una cultura de calidad en las instituciones. Una cultura que debe partir desde las autoridades, los estudiantes, el personal académico y tener la conciencia del impacto que pueda generar esa educación. Uno de los grandes retos es tratar de beneficiar a la sociedad en las diferentes áreas, en las diferentes carreras que se pueden desarrollar y principalmente vigilar que todo el proceso de aprendizaje sea un proceso claro, transparente, práctico, principalmente en las instituciones que brindan carreras técnicas y tecnológicas. Beneficiar a la sociedad, beneficiar a la región y beneficiar al país con las diferentes propuestas académicas que se lleven adelante. ¿Y cuáles serían los nuevos parámetros, a diferencia de los años anteriores, para el proceso de evaluación y acreditación de las instituciones educativas para el 2025? También es interesante, muy inteligente la pregunta, porque siempre hemos pasado por procesos de acreditación en el pasado y que ya han generado cierta incertidumbre y preparación a las instituciones que les ha permitido también implementar sistemas, procesos y están mejorando. Entonces, la diferencia es concentrarnos en aquellos aspectos que transmitan calidad, que transmitan calidad y que ahora las propuestas sean prácticas y que cada vez sean más a tono con las nuevas tendencias, con la tecnología, incorporación de nuevos sistemas, que permita generar ese impacto para la sociedad. Entonces, con respecto a los periodos anteriores, vamos a concentrarnos no en los detalles, sino en aquello global que permita generar beneficios para los estudiantes, para la población. Desde la presidencia del CASES, ¿cuál sería el aporte para garantizar la excelencia educativa en los centros de educación superior? El CASES acompaña en todos los conceptos relacionados a aseguramiento y a la calidad. Y el aseguramiento tiene que ver con aseguramiento de la docencia, con perfeccionamiento docente permanente, con propuestas de renovación también en los programas de estudios, con programas pertinentes. Y ese acompañamiento que es necesario para las instituciones, que el CASES lleve adelante con su equipo técnico, pero también contar con la retroalimentación y las sugerencias que podamos tener de la misma experiencia los expertos, que son las instituciones que llevan adelante sus propuestas académicas. Entonces, para el CASES es importante también incentivar los procesos de autoevaluación continua, no esperar un proceso de evaluación final, pero si hay un proceso previo que permite que la institución tenga un autodiagnóstico de su condición, va a permitir que pueda implementar acciones para seguir mejorando. Entonces, el CASES está para eso, para acompañar los procesos de autoevaluación, de evaluación, de cualificación, y finalmente tener una propuesta de calidad para nuestro país. Excelente. Muchísimas gracias por atender nuestras preguntas, y que tengan un excelente día. Muchas gracias, y felicito también la labor que lleva adelante la institución. Están creando, están formando, están construyendo una cultura de calidad con las carreras que ofrecen. Es un referente a la institución para nuestro sistema. Así que felicitaciones y éxitos en el futuro. Gracias.